No, 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 no importa, ese güey escribe de la chiva. Chiquitinella va a ser famoso en YouTube, que puedes decir Luis Alberto, que es una mamá de Chiquitinella, que puedes decir. ¿Ya acabaron? ¿Ya acabaron? ¿Pasaron? ¿No han acabado de buscarlas? ¿No han encontrado alguna? Sacaba el misterio, todo lo puedo, el de metan las palabras a golpes. ¡Ay, no ha destruido! Pero con más furia, güey. No mames. ¡Ay, no ha destruido! ¡Ay, no ha destruido! ¡Ay, no ha destruido! ¿Ya son amigos? No, pues como que le falta acción, ¿no? Le falta acción, ¿no? Yo grabo de lección. Se pone de niña. No mames, escribe bien español, güey, no en portugués o indio. ¿Este güey será real o será mi imaginación? ¡Ay, qué pedo! ¿El Golo? ¿El Golo? ¿El Golo? ¿El Golo? ¿El Krilin? ¿No? No, te digo, güey, que si este güey no hubiera nacido, lo hubiera inventado a Walt Disney diciendo, güey.